Lo que no podemos es no tener un ámbito regulador, es importante. Es verdad que un ámbito regulador sin dotación de contenido tampoco sirve, luego ahora estamos en el segundo paso. El problema de todo esto es que somos lentos, y lo que te das cuenta efectivamente son los intereses que muchas veces subyacen por debajo incluso de las propias ideologías.